de Ecuador, Asamblea Nacional, considerando que la distinguida historiadora y periodista Jenny Estrada Ruiz, oriunda de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, tiene una destacada trayectoria de servicio al pueblo del Ecuador, que es apreciable su carrera periodística y de investigación histórica, imbuida de gran pasión y prolegidad para difundir los valores identitarios del Ecuador en una conjugación de recursos y capacidades que dan esencia a una extensa obra literaria y a su comprometida gestión como fundadora y directora del Museo Municipal de la Música Popular, Julio Jaramillo, de la ciudad de Guayaquil, que la Asamblea Nacional resalta y hace público el reconocimiento a una excepcional ecuatoriana, ponderando sus ejecutorias que la posicionan como miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España y de las Academias de Colombia y Paraguay, y miembro de número de la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar la valía y el trabajo desarrollado por la insignia historiadora Jenny Estrada Ruiz, al denotar vasto compromiso y entrega en función del desarrollo integral del país, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo Procel, al mérito cultural que será entregado junto al presente acuerdo legislativo en el acto especial programado para el efecto, dado y suscrito en la seda de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los nueve días del mes de octubre del dos mil dieciocho. Hasta ahí el texto del acuerdo, señora presidenta. Por favor, pedimos la presencia del asambleísta Arias y también de la señora Jenny Estrada Ruiz. Gracias. 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 Como aside- Pasan en un rato que rompiendo moldes, enfocaba temas sociopolíticos en Guayaquil y los historiadores de mi ciudad eran exclusivamente varones. Eso sigue casi igual. Sin embargo, luego de tocar muchas puertas y hacer penosas antesalas, presenté mi obra al eminente ecuatoriano doctor Leopoldo Benítez Vinoesa, quien luego de leer la vida de esa extraordinaria mujer, escribió el prólogo a la primera edición, gracias al cual la Universidad de Guayaquil imprimió Una Mujer Total, título que día la biografía de Martín Hidalgo de Procel, la ilustre pionera lojana, que nos abrió todas las puertas por las que hoy entramos, seguras y con derecho propio, gracias a ella, las mujeres. Inspirada en la vida de Matilde, continué mi camino intelectual en busca de los más altos ideales que para mí solo han representado oportunidades de servicio a mi amada ciudad y a mi patria, actitud que seguramente determinó años atrás la concesión del Congreso Nacional en la presea Vicente Rocafuerte y en este día la generosa concesión de esta presea que tanto significado encierra para mí y que con profunda emoción recibo y agradezco, porque con ella siento que Martilde Hidalgo de Procel se une a mí una vez más para recordarme que aunque su lucha no fue estéril y aunque ella ya no es una ilustre desconocida para los ecuatorianos, apenas hemos recorrido un trecho del camino por el que las mujeres debemos seguir avanzando si queremos ser parte de una sociedad más justa y solidaria como la que ella soñó y como la que todos nosotros soñamos para nuestros descendientes y para todos los ecuatorianos. Muchas gracias.